¿Lo vieron? Efectivamente las estadísticas en nuestro país son alarmantes y son situaciones que han venido pues afectándose en gran escala a partir de los confinamientos de la pandemia. Es por eso que hoy hemos invitado a dos profesionales sordas que quiero presentarles que nos acompañarán para hablar de este tema hoy. Hola Edith, bienvenida Aris Lady. Edith por favor preséntate, coméntanos tu profesión. ¿Tú o yo quién? Bueno, comienza. Muy buenas noches para todos los que me están mirando en este momento. Yo soy psicopedagoga, psicóloga con énfasis en pedagogía y especialista en orientación sexual. ¿Qué sucede con la salud mental? Uf, es un tema muy importante que más adelante vamos a hablar. Adelante Aris. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi seña es esta. Yo soy psicóloga en diferentes edades, desde niños hasta mayores. Y pues bueno, ahorita la idea es hablar sobre atención a las personas sordas y vemos que hay varias situaciones que están pasando dentro de la comunidad. Muy bien. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos en este espacio tan importante para la comunidad sorda. Y es que es una situación que se está viendo y que vemos que muchas veces no se está mostrando. Quiero aprovechar pues la experiencia de ustedes dos y hablar acerca de lo que ha venido ocurriendo estos dos años. ¿Creen ustedes que la pandemia ha afectado la salud mental de las personas sordas? Ya vimos que está sucediendo con personas oyentes, pero desde su experiencia, ¿qué nos pueden comentar? Edith. Bueno, esa pregunta en realidad sí está afectando muchísimo a la comunidad sorda de Colombia. Obviamente nosotros que vivimos aquí en Colombia, vemos diferentes noticias y no solamente este video que acabamos de ver, sino son muchos problemas que están afectando a nivel mundial, económicos, sociales, psicológicos y todo esto, en realidad la calidad de vida la afecta y también afecta a la salud mental. Las personas no saben cómo organizarse, cómo estar en un confinamiento durante mucho tiempo y esto afecta a la salud mental de las personas. O sea, a las personas oyentes las afectó. Imagínense cómo fue para las personas sordas. No sabían qué era lo que estaba pasando, no tenían toda la información, era muy poca la información que llegaba, no sabían qué era lo que estaba ocurriendo, todo esto causaba ansiedad, algo pasaba con sus familiares, no sabían qué era, y eso obviamente afecta muchísimo. No sé, Aris. Bueno, en relación... Continúo, Aris. Claro que sí. En relación a la comunidad sorda, sus costumbres, el relacionarse con otros, con otros seres humanos en lengua de señas, es igual en lo que pasa en los colegios con los niños que juegan en lengua de señas, pues se comunican. Con el COVID, cuando pasa lo del COVID, tienen que llegar a sus casas y no tienen ningún contacto, pues sus familiares son oyentes y todo el mundo habla, habla, habla de forma oral, y la persona sorda es como, ¿ahora qué hago? Se guarda mucha información de lo que quiere compartir. En los colegios lo podían compartir, pero con sus padres no lo pueden hacer. Entonces cambia, cambia mucho la situación. Los niños con las profes les preguntan, o sea, es un ser humano, están ahí en contacto todo el tiempo, pero ya llegar a la virtualidad, ver una pantalla, lo que es como una barrera, porque no está el ser humano ahí presente, entonces hay una desconexión social, hay una desconexión de la persona con la sociedad. Y el desarrollo, su identidad, sus emociones, hay una desconexión de muchas cosas, hay una desconexión en todo este proceso, entonces es algo que ha afectado bastante también los jóvenes, los jóvenes igual, también las personas adultas en relación al trabajo, tienen que llegar a sus casas a trabajar de manera virtual, a través de internet, porque pues el trabajo no se puede hacer presencial, entonces cambian, cambia este aspecto, cambia cómo se sienten, estar ahí, estar ahí sin el contacto con los otros. Entonces es importante, el contacto con otros es básico, es muy importante. Obviamente estar de una manera virtual en el computador todo el tiempo genera una presión también en el cerebro por estar frente a una pantalla, y ahí hay tristeza, hay cansancio. Estar en la casa y solo moverse dentro de la casa, es genera bastante cansancio, y sí, genera esta depresión, y pues bueno, así continúa. Y es que sobre ese tema, yo quisiera hacerle también una pregunta a las dos. Hablando acerca de la salud mental, y hablamos de la comunicación, ¿Pero es solamente la comunicación o qué otros factores de riesgos hay que puedan afectar la salud mental? ¿Qué piensas tú, Edith? Bueno, como ustedes saben, la comunicación es una barrera muy difícil, pero no solamente esa. La comunicación, pues sí, es un aspecto obviamente que ayuda a las emociones, a los sentimientos, o sea, que si uno está mal, pueda comunicarse, pero si no me puedo comunicar, si yo me siento solo, me voy a deprimir. O por ejemplo, si además, por ejemplo, el trabajo está en la casa ahora, en un computador, de pronto si me despidieron, pues esto trae otro problema adicional. O si de pronto tengo que turnarme con mi esposo y tenemos horarios diferentes, o cuando estamos juntos, estamos discutiendo todo el tiempo, todo esto, todo esto va cargando a la persona. Esto se llama multichoc. Entonces, no es solamente el choque de una de las situaciones, sino es un multichoc de diferentes situaciones adicionales. Además, uno ve las noticias que causan más ansiedad, el número de muertes. Además, de pronto, si tuvo algún familiar que falleció por COVID, pues todo esto causa ansiedad, depresión. De pronto ya no sabe uno qué hacer, está muy ansioso, quiere estar solamente en la casa, quiere aislarse, o de pronto quiere salir. Entonces, son muchas cosas, muchas cosas, y pueden causar este multichoc. No es solamente la comunicación, son muchos factores los que pueden afectar en realidad. Así es. Tienes razón, Edith, cuando nos comentas que son muchísimos factores. No sé, Ari, si quisieras añadir. Claro que sí. Es una situación bastante grande. Digamos que en la familia, cuando se comparte con la familia, a raíz del COVID, pues la familia se distancia. Y pues con las personas sordas sabemos que ahí es acostumbre saludarnos, pero nos encontramos y nos decimos, no, por favor, toma tu distancia, pues porque estamos en temas de COVID. Entonces, ¿cómo se siente para la persona sorda? Las personas sordas, pues comparten, se tienen que ver entre todos, pero ahora con tapabocas, y no se siente bien, no es cómodo, no es cómodo con tapabocas para las personas sordas. Le pedimos, ven, quítate el tapabocas, retíratelo, pues para que se entienda la lengua de señas, pues porque el rostro es parte de la comunicación de esta lengua, pero con el tapabocas se disminuye, y la adquisición visual de la otra persona no está bien, no es una comunicación clara, eso es un inconveniente. Claro, también las personas sordas, el tema de no poderse tocar el rostro, tener que clara las manos, no poder tocar su alrededor, entonces pues esto afecta. Sí han cambiado las cosas, vemos que el tema ha disminuido, pero todavía se ven afectaciones, todavía se ve que digamos, no sé, van a aparecer nuevos virus, van a aparecer nuevas cosas, y todo esto empieza a generar depresión, angustia en la persona, empieza esta depresión y pensar cómo me van a ayudar, cómo me van a sanar, cómo voy a estar bien, entonces pensar en que la comida, y bueno, diferentes cosas que rodean a la persona, y así se continúa. Sí, así es. Son muchos factores, muchas las situaciones que está viviendo la comunidad sorda, y hay una afectación múltiple, y cuando hablamos acerca de la situación, pues no se sabe muy bien lo que va a suceder hacia el futuro. Vi que alzaste la mano, Edith, quisieras añadir. Sí, muchísimas gracias, Henry. Sí, pues nosotros sabemos que hay muchas personas sordas que nos están viendo, y a veces sentimos que es muy difícil la comunicación, pero por ejemplo, no tenemos solamente las personas sordas, están las personas sordos ciegas. Sabemos que a ellos, obviamente el impacto del COVID fue mucho mayor, porque no se podía entrar en contacto, entonces una persona sordos ciega, cómo hacía para comunicarse, era mucho más difícil, quedaron como en esa oscuridad, obviamente era muy, muy complicado poder llegar, y es más difícil para ellos esas situaciones de ansiedad y depresión. Entonces, ¿cómo hicieron las personas sordos ciegas? Es una pregunta. También pensar, por ejemplo, las personas con algún tipo de parálisis, o con algún tipo de discapacidad cognitiva asociada. Entonces, como dicen a veces las personas, como los sordos normales, teníamos solamente el tema de la comunicación, pero ¿y el resto? ¿Qué estrategias se les dieron a ellos de solución? No era solamente la lengua de señas, era todas otras cosas a nivel psicológico, cómo serán esos procesos, y toda esta diversidad que existe en la población sorda, ¿qué estrategias podían estar acorde a cada uno de ellos? Entonces, es pensar en eso. En realidad, es pensar en eso. Sí, así es. La verdad es que es un tema que requiere ser atendido desde múltiples factores, y muchas veces se piensa y se dice, bueno, la solución nos la va a dar Fenascol, o la solución nos la va a dar el INSOR, pero es importante pensar cómo encontrar esta solución también, no solamente desde el gobierno, sino desde los diferentes actores sordos, que pueden hacer este tipo de incidencia, y también las personas oyentes, por ejemplo, cuentan con líneas especializadas de atención psicológica, pero muchas veces este tipo de líneas no tienen los ajustes razonables para las personas sordas. Entonces, este tema de salud mental para la comunidad sorda requiere tratarse mucho más ampliamente. Sí, claro que sí. Por eso que los invitamos a que ahora nos dejen en los comentarios situaciones que conozcan, si conocen situaciones de amigos, de allegados o similar, para que en la segunda parte de este segmento de entrevista con el director, pues lo comentemos, hablemos acerca de lo que sucede en el país, y que no son solamente una u otra persona, sino que quizás sucede en municipios lejanos, en situaciones diferentes, y que requieren de la atención de profesionales especializados. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, continuamos con el noticiero, y después volvemos con Edith y Aris Leidy. Vamos a continuar entonces con nuestro segundo segmento con Edith y con Aris Leidy, hablando acerca de salud mental. Hemos visto varios comentarios que nos han dejado en nuestro live, y encontramos que quizás muchas veces las personas no prefieren contar sus situaciones porque les da miedo, prefieren no decir muchas cosas. Santiago Parra habla acerca de que esto es como un tabú, del cual muchas veces las personas prefieren no hablar, porque tal vez si una persona sorda habla y dice es que tengo problemas, es que me sucede otro, otros les van a decir ¡ay, pero qué te pasa! Pero es que te estás volviendo loco, loca. Entonces, quisiera que habláramos más acerca de este tema. ¿Cómo piensan ustedes que pudiéramos ir solucionando este tema? ¿Qué consejos se pueden dar? ¿Y qué relación encuentran con lo que, por ejemplo, hablábamos acerca de la comisión de las familias al interior de FENASCOL? ¿También les tocaría este tema a las comisiones de las familias? ¿Qué opinan? ¿Aries o yo? ¿Tú también? Sigue, si quieres. No, pues cualquiera. Edith. Bueno, en cuanto a la pregunta que tú nos haces, sí, felicito que haya esa comisión de las familias, porque genera esos procesos de comunicación con las personas sordas, pero como decíamos, no solamente la comunicación, sino la salud mental. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos hacer ese proceso de conocer o interiorizar las personas? ¿Qué es lo que tienen en su alrededor? ¿Cómo conocemos? Este proceso emocional tiene unas etapas. En la niñez, en la primera infancia, en la juventud, en la adultez. Y entonces, con los niños, ¿cómo es este proceso? Es muy importante la salud mental desde esa primera edad. A veces no hay esa lengua de señas, no hay esa forma de comunicación. Entonces, es complicado. No sé, Aries, ¿qué piensas? Sí, la comisión de la familia es realmente importante. La relación, que se necesita una relación con la familia. Sin familia, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se hace esta construcción de ser humano? Esta identidad como persona sorda. Esta formación, ¿cómo se hace? Desde que nace el bebé, es importante tener este vínculo con la familia. Es el primer vínculo, los padres. Este vínculo es... Parece que te estamos viendo un poco congelada. Adelante, Aries, no te preocupes, adelante. Vale, perfecto. Desde que nace la persona, desde el bebé, es este vínculo con los padres. Este vínculo va con ellos, va creciendo con ellos. Esa es la construcción como ser humano. Entonces, es muy, muy importante esta relación con los padres, porque si hay padres que no quieren a su hijo y la persona es sorda, digamos que con los oyentes puede haber un apoyo, pero pues también las personas sordas pueden, tienen emociones, tienen... igual que una persona oyente. Entonces, las personas sordas son personas muy valiosas. Entonces, desde que empieza este vínculo es importante, porque no solo el tema de la lengua es señas y aprender la lengua es señas. Ellos tienen también una acción visual, lo que están sintiendo, qué pasa con su desarrollo cognitivo, con sus actitudes. es importante que lo estén viendo para que lo puedan comprender, los padres deben comprenderlo, deben tener esa reflexión de compartir con ellos para generar también este vínculo. Si la persona sorda les pregunta, los padres deben estar abiertos a tener esta unión con el niño sordo, pues aprender qué ha pasado en la historia, qué pasó con la cultura, qué ha pasado con las experiencias de los mismos padres y los consejos que les pueden dar para él hacer esta construcción como ser humano. también esta construcción que tiene parte de la sociedad, eso es parte de la salud mental, porque sin este vínculo con los padres, ¿cómo va a ser su proceso? ¿Cómo va a ser esta construcción? ¿Lo va a buscar en otros espacios? ¿Y va a llegar? ¿Va a quedarse solo en la casa? ¿Se va a deprimir? ¿No va a querer socializar con otros? ¿No va a querer ir a los diferentes espacios? No, animo a esto. Pues las personas se pueden meter en sí mismas y no querer salir. Es importante que tengan contacto con otros en el colegio, hay una atención también para las personas y pues también llamar a esta atención en los colegios a que pongan a las personas sordas, que tengan acceso a estos profesionales también. es que justamente iba a acotar sobre este tema porque me parece sumamente interesante. En las familias probablemente este tema de salud mental, pues bueno, digamos que más bien este tema de salud mental inicia en las familias. No sé si quizás en la familia de Edith no porque tiene su familia sorda, pero quizás otras personas sordas sí han tenido estas situaciones complicadas en sus familias donde hace mucho tiempo se prohibía el uso de la lengua de señas y esto creaba también ese shock de identidad en la persona sorda, como qué identidad desarrolla, qué identidad tiene. Muchas veces la persona sorda era discriminada, se le prohibía el uso de la lengua de señas, se le generaban ciertos traumas. Vemos que esa situación ha ido cambiando poco a poco, sin embargo, todavía hay familias que le prohíben la lengua de señas a sus hijos. Entonces, esa ruta de escape para las personas sordas es poder estar con las demás personas sordas en el colegio, en el movimiento asociativo, en diferentes espacios y pues ahora con esta coyuntura ha sido diferente. Qué bueno es que empecemos a hablar de este tema de la comunicación con las familias y que busquemos pues la satisfacción de las personas sordas. De hecho, en los comentarios estamos viendo que Sandra Rojas, ella ha escrito varias veces allí y nos está comentando acerca de la salud mental y dice también se debe prestar atención a la tercera edad, a nuestros adultos mayores que durante dos años tuvieron que estar también encerrados en sus casas. ¿Qué opinión les merece? Sí, yo iba a agregar eso. Como decía, no solamente hay una etapa, sino es una etapa, son varias etapas, ¿no? Una que va a diferentes edades y pues esta también está incluida allí. El COVID afectó muchísimo. Las noticias, sobre todo para las personas mayores, que eran las tasas de mortalidad más altas, pues creó más ansiedad para ellos porque decían, bueno, yo estoy dentro de esa edad, ¿qué va a suceder conmigo? Entonces, yo me pongo a meditar como profesional en cuanto a esas personas mayores de pronto que no tenían acceso al computador, a poderse comunicar con otras personas, estar así, ensimismadas, solas, no tener comunicación con su familia. Entonces, es muy difícil la comunicación, el poder tener esa relación con el otro y que no importa que sea una persona mayor, pero pueda tener esa comunicación con otros porque eso ayuda a tener una buena salud mental, pero el no tener comunicación con su familia ni con otros era muy difícil. Las personas mayores necesitan esa atención, ese cuidado, ese amor, ese cariño. Entonces, lo mismo sucede con los niños. Los niños también hacían preguntas. Entonces, también con los niños es importante ese afecto. Es un círculo. Es un círculo que va desde la primera edad hasta esa edad adulta. Entonces, es saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, estar interesado en ellos, poderlos conocer, porque ya no solamente ignorar lo que están sintiendo, sino saber bien qué es lo que están sintiendo. ¿Y qué significa esa comunicación? ¿Significa solamente hablar? No. Significa prestar atención, estar atento, qué es lo que la persona nos quiere decir, qué pueda descansar cuando nos puede expresar qué es lo que realmente está sintiendo. Eso es comunicación. Sí, así es. Y es que también vemos aquí en los comentarios del Facebook Live que desde AzorZub nos escriben y nos dicen es que no hay entidades que estén atendiendo a las personas sordas en estas situaciones. Sabemos que hay entidades que están atendiendo personas oyentes, a los cuales, por ejemplo, los intérpretes pueden acceder, pero recientemente conocimos acerca de una página web que se llama ¿cómo es? Atención, se me va, se me fue en este momento la palabra, pero habla acerca de una fundación que da este tipo de apoyo que es de la Fundación Santo Domingo en alianza con otras entidades. Este que ustedes están viendo acá en pantalla, ahí ustedes lo ven en la parte de arriba es porque quiero estar bien. Esta página web de esta entidad pues tiene diferentes canales de atención, atención por video, atención por teléfono, por whatsapp, pero notamos que, por ejemplo, no tiene el ajuste razonable de un servicio de interpretación y es que muchos como que nos dicen Fenascol pone los servicios de interpretación y quizás la incidencia no es tanto hacia nosotros sino también hacia las entidades, para que se haga esa incidencia y decir que puedan contar con los ajustes razonables. No sé si ustedes conocen si el Ministerio de Salud tiene alguna línea especial de atención a este respecto, no sé, Edith, Aris, si conocen alguna línea desde el gobierno a este respecto. Bueno, sí, en mi caso sí hay algunas, hay unas en las páginas web del COVID, allí hay unos enlaces de atención, pero pues obviamente solamente es digitar 192 y allí por llamada hay atención en cuanto a la salud mental en esta pandemia, pero es una llamada. Entonces hay diferentes atenciones, no sé si Aris conozca otra. Sí, hay una línea emergencia, la 123 y también es igual, pensar en salud mental, también la misma que mencioné, Edith, no, discúlpame, la 106, esa también es otra línea para atención y también hay grupos como Colegio de Psicología Colombiana, como una especie de asociación, también allá las personas se pueden dirigir para esta atención, pero pues un grupo para personas sordas que tenga este proceso, ojalá lo tengamos en el futuro con algún proyecto. Sí, ojalá pueda ser así, queremos hacer esta incidencia para que se pueda tener un proyecto de este tipo, pero esta incidencia se le hace directamente al Ministerio de Salud, a Ministerio de Salud como ente de gobierno y es que pensamos acá en Bogotá se tiene por ejemplo la Secretaría de Mujer y la Secretaría de Mujer sacó una línea especializada para casos de violencia de género y se puede atender directamente, entonces esa por ejemplo es una buena práctica de la cual se puede replicar en otros espacios y con otras entidades, pero de allí la importancia es que la comunidad sorda haga este tipo de incidencia, cuando la comunidad sorda no hace esta incidencia pues se reproduce el desconocimiento, de allí entonces que sea quienes lo conocen puedan hacer esta incidencia y lograr que este tipo de proyectos se tengan, porque cuando una entidad crea esta clase de líneas y de proyectos es porque se les ha mostrado la necesidad, entonces qué bueno es que se pueda hacer la incidencia con las alcaldías, con las gobernaciones, nosotros como FENASCOL invitaremos a representantes del Ministerio de Salud para que nos puedan acompañar y hablemos de este tema, pero es algo que le compete más a los entes territoriales como alcaldías y gobernaciones, así que pues es algo complicado para la comunidad pero a la vez es un llamado a la acción, al trabajo, ¿no? A que nos remanguemos todos y pensemos que se trata de conciencia y de derechos porque si no conocemos estas situaciones no hay incidencia, es el llamado a la incidencia, no sé ya para el cierre qué consejos nos dan, qué quisieran comentar de compromisos para más adelante. Claro que sí, unos consejos, unas sugerencias que es importante lo que sientan, la depresión, la angustia o que se sienten abrumados, no se lo aguanten, busquen una estrategia para sacarlo, para hacer ese cambio, creo que es mejor para el futuro porque si siguen con esos sentimientos y esto aumenta puede ser peligroso, puede llegar a ser muy peligroso, entonces es importante pensar en la salud mental eso, que tampoco se queden quietos, o sea, salgan, pidan ayuda, pidan ayuda, tengan contacto con otros, se los pido. Sí, también pues hay dos líneas de trabajo, ¿no? Una sería pues que los sordos hagan esa incidencia que se debe hacer como pues desde derechos humanos, accesibilidad desde la convención, desde la constitución y exigir estos derechos que tenemos, es un trabajo que tenemos que hacer y la otra línea de acción es los profesionales, cómo podemos hacer un trabajo en conjunto, llegar a algunos acuerdos, de manera simultánea y encontrar ese punto de encuentro y llegar a esos logros. También pues ahora más que un consejo es una reflexión. Vemos que el mundo día tras día está viviendo situaciones muy difíciles y hay que aceptarlo y hay que empezar a adaptarnos a ellos, empezar a hacer esos cambios, bueno, tocó usar tapabocas, pues entonces lo hacemos. Hoy fue el COVID, no sabemos mañana qué será, no sabemos qué nos depara el futuro, entonces nosotros debemos de tener ese autocontrol, empezar a saber cómo podemos manejar esas emociones y desde comunidad cómo empezamos a hacer esas alianzas. Cuando sucede algo no estamos solos, es una red de ayuda y entonces podemos estar allí y podemos entrar a ayudar. Ojalá más adelante desde los profesionales y los líderes podamos hacer esa gestión y podamos tener un programa de atención a las personas sordas que realmente les brinde tranquilidad en este tema. Excelente, muchísimas gracias a ambas por acompañarnos en este espacio en el cual hablamos de salud mental. De seguro hay otros profesionales, personas sordas que son psicólogos, psicólogas, nos gustaría hablar más con ustedes, que nos comenten, mirar cómo hacer un proyecto de este estilo. Es un tema supremamente interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos.